Unos 78 trabajadores de salud han muerto en Nicaragua hasta el pasado 24 de junio en medio de la pandemia de coronavirus, según el Independiente Observatorio Ciudadano de COVID-19. Otros dos han fallecido en lo que va de esta semana, entre ellos el pediatra Marlon José Sosa el pasado 29 de junio. El doctor había reclamado públicamente al mandatario Daniel Ortega porque los doctores no tenían posibilidad de comprar mascarillas. El médico simpatizaba con el gobernante Frente Sandinista. Tras más de seis semanas de hospitalización, murió en el Hospital Monte España, donde trabajaba. La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua de la Iglesia Católica dijo este 30 de junio que los médicos enfrentan la pandemia sin contar con los equipos necesarios de protección. La denuncia se suma a las hechas por más de 30 asociaciones médicas divulgadas en abril y mayo pasados y que fueron firmadas por más de 700 doctores. Varios fueron despedidos de hospitales públicos tras el reclamo. Pese al avance de la pandemia de COVID-19, la ministra de Educación, Miriam Raudes, aseguró que las clases presenciales continuarán. La funcionaria calificó de muy atinada la decisión del régimen Ortega Murillo de no cerrar las escuelas públicas. Ha sido muy atinada la decisión del no cierre. Del no cierre. Y eso ya lo vienen diciendo otra gente. La mayoría de países de Centroamérica suspendió las clases presenciales tras la llegada del coronavirus. Sindicatos magisteriales se han quejado de la exposición al contagio y han denunciado la muerte de más de 30 maestros que presentaron síntomas de COVID-19. Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lamentó el manejo de la COVID-19 por parte de varios países, incluido Nicaragua, que niegan la realidad del contagio. En Belarus, Brasil, Burundi, Nicaragua, Tanzania y Estados Unidos, entre otros, temo que las declaraciones que niegan la realidad del contagio del coronavirus y la polarización creciente de las preguntas clave, intensifiquen la gravedad de la pandemia y socaven los esfuerzos para frenar su propagación y fortalecer los sistemas de salud. Durante la apertura de la sesión 44 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, celebrada este martes, Bachelet alertó sobre el uso de la emergencia sanitaria para reprimir el derecho a la libre expresión e información en naciones como Nicaragua y El Salvador. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentará su informe sobre la situación de Nicaragua, Venezuela y Cuba este 2 de julio. 46 nicaragüenses que habían quedado varados en la frontera de Panamá con Costa Rica retomaron su viaje de retorno a Nicaragua luego del restablecimiento de un plan para su traslado hacia Nicaragua. El grupo estaba en Panamá sin empleo o enfrentando dificultades económicas por la pandemia de COVID-19. Costa Rica y Panamá estaban aplicando el plan de traslado de nicaragüenses, pero el fin de semana pasado las autoridades de Nicaragua impidieron la entrada a un grupo de 120 personas hasta por unas 18 horas, sin ofrecer explicaciones. Debido a ese incidente, Costa Rica suspendió el plan hasta que se logró el acuerdo entre los tres países para reanudar el tránsito de los nicaragüenses. En los últimos 13 años, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo han ordenado el cierre y secuestro de 20 medios de comunicación independientes y cuatro noticieros en 12 departamentos del país. Los medios de comunicación obligados a cerrar son, en su mayoría, radios comunitarias y canales locales, y en 2019 también dejaron de operar dos medios impresos. A raíz del estallido de la crisis sociopolítica, se incrementó el ataque hacia los medios independientes. Hasta hoy 100% Noticias y Confidencial continúan censurados de la TV abierta y con sus oficinas confiscadas por el gobierno, aunque sus equipos periodísticos han continuado informando a través de plataformas digitales. Lea más de este reportaje colaborativo de Noticias de Bluefields y República 18 en nuestro sitio web. En Confidencial.com.ni les invitamos a leer la cuarta y la quinta entrega del especial Los presos políticos de Nicaragua. Conozca los datos que ayudan a establecer el perfil de los reos políticos del régimen Ortega Murillo, así como los vicios en sus procesos judiciales. También le explicamos en qué consiste el fenómeno de la puerta giratoria, una estrategia de los regímenes autoritarios en que encarcelan, excarcelan y reencarcelan a las personas por motivos políticos.